Buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias, Héctor, por haber invitado a compartir con vosotros esta pasión en especial. Y bueno, gracias a todos los compañeros del Presidio, a Estela, a Gerardo, a la que se ha puesto a Mariana, a Estela y a la que se ha puesto a Mariana, a la que se ha puesto a Mariana, a la que se ha puesto a Mariana, a la que se ha puesto a Mariana. Casi personal, porque hace un año prácticamente exacto, teníamos la ocasión de estar aquí también en este maravilloso edificio, en este maravilloso museo, de la mano del ministro del CETA y de la secretaria de la Comunidad de la TAPSCO, inaugurando la definitiva este cruce de especular la bonita entre obras nuestras del Museo Dicen y el MUNAL. Y no es la única vez que hemos estado colaborando con este museo, obviamente hemos tenido también una colaboración con el Prado. Y Santos Balborí, bueno, no era español realmente, aunque la sacerdad asturiana fluía por sus venas. Y yo creo que es muy emocionante volver a poner a Santos Balborí en el mapa de los grandes artistas del siglo XX. Yo diría de cualquier escuela mexicano o español, era un hombre del mundo, era un hombre casi gran dentista en el siglo XX. Y me gustaría también tener una mencelada, que todos sabéis, la habréis posiblemente leído. Es un hombre que vivió mucho tiempo, pero tuvo una realidad muy dura. Nace en México, se lo llevan a los cuatro años a un pobrecito muy cerca de Mayales en las Curias. Fallece su madre a los seis años y a los dieciséis fallece su padre, se suicida. Y en este periodo vive también, en Mendoza, en Argentina, ese ego de Chile. Yo creo que se le va formando de alguna manera. Y además, como todos los que pudieron sobrevivir en el siglo XX, puro siglo XX, pues tuvo que asistir a horrores que afectaron a la humanidad durante el siglo XX, como fue el área de Chile de Esmayona. Y de nuevo, siempre un guiño a la generosidad del pueblo mexicano, de la mano de la industria y de la jornada de la sacerdadana mundial. Y bueno, yo creo que lo interesante es que también fue acumulando diferentes estilos e influencias en su arte, desde el realismo, el excepcionismo, el rubismo. Me gustaría también destacar que él estudió, precisamente también en Madrid, en la Academia de Asientes de San Fernando, donde fue discípulo de uno de los grandes pintores españoles de la época de Joaquín Sorolla, el que está más presentando también este aniversario. Y también pudo compartir, bueno, pues, un poco un treco con Dalí, con Antonio Osvaro, un poco grande, que no hay ni otros. Entonces, yo creo que esto, pues, para nosotros, para bajar España, para España, es muy emocionante. En realidad, tengo que dar la memoria y la calidad del arte de San Fernando Dalí. Y, bueno, pues, en el nuevo actor, gracias por hacer esto posible, vamos a seguir colaborando en esta exposición, aproximadamente hoy. Y, bueno, que la vean muchísimas personas, y animaros a todos nuestros amigos a que vean el arte de este edad del siglo XX. Muchas gracias. 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 1918. Y estos otros dos ya son grabados de París. En fin. toda esta sección de Europa los invito a meterse aquí a la izquierda. Es una sala de todo lo que Santos Balmori realizó en este periodo europeo. Este que esto es lo que expuso en 1936 cuando 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 vuelve a México en el Palacio de Bellas Artes. Es esta esta pintura de la playa de Circe, ese otro de la puerta, piezas como el rapto de Europa que tenemos el boceto del cuadro. Hay una versión del rapto de Europa de dos metros por dos metros. Que bueno, no está en la exposición, pero tenemos el boceto. Y acá hay una serie de gráficas y litografías. Este, si quieren continuamos para acá, aquí adelante. Aquí en esta parte se habla de la guerra civil y los niños de Morelia. Santos Balmori, una de las cosas que hizo cuando llegó a México fue hablar con el presidente Lázaro Cárdenas y decirle que había muchos niños en España que con el tema de la guerra civil estaban quedando huérfanos. Estaban con los padres en la cárcel o habían perdido a sus padres. Y deciden hacer un orfanato para 500 niños en la ciudad de Morelia. Le pidió el presidente Cárdenas a Balmori que lo dirigiera. Balmori le dijo no, necesitan pedagogos, psicólogos, son niños que vienen de la guerra. Y le dijo bueno, de todas maneras tú te vas con tu mujer y tú coordinas la escuela. Y bueno, la señora Balmori, la segunda esposa, la bailarina sueca Raquel Bjomström, la primera. Es Bernal, que la vimos en los retratos a la entrada. Bailarina francesa que murió a los 10 años del matrimonio de tuberculosis. Se casa después con Raquel Bjomström, la sueca, por eso vivió en Suecia también. Y aquí hay una pieza del periodo sueco. Lo demás, recuerdos de México hechos en Europa, como recuerdos de infancia, ¿no? Que es muy interesante. Y aquí un cuadro muy singular y muy peculiar, porque además, dicho por él, siempre decía guarden ese cuadro y lo guardaba en un tubo y no lo enseñaba. Y es un cuadro que habla de la guerra civil. Él decía que para hacer denuncia política y para hablar de política, él utilizaba el cartel y utilizaba las portadas de revistas y los textos como tema de denuncia o de desahogar lo que él pensaba. Pero que nunca la pintura, que para él la pintura era otra cosa. Entonces, dicho por él, este cuadro fue una especie de impulso inevitable y por eso lo pinté y por eso él decía, ese cuadro no entra como dentro de mi manera de pensar, ¿no? Pero sin embargo, hay que verlo, es una pieza maravillosa donde España es representada por un toro desollado, ¿no? Está la guardia civil con la piel de España y España derribada y con un americano vendiéndoles armas y todo esto sustentado por la iglesia, por la guardia civil, etcétera, etcétera. ¿En 1935? En 1935 fue pintado este cuadro, que es muy interesante, otra pieza que habla de la guerra. Y después tenemos aquí toda su participación a través de carteles y demás de todos estos temas, ¿no? Y algunas imágenes fotográficas. Aquí vemos algunas fotos de Santos y de su mujer con los niños de Morelia. Hay una foto de él inaugurando la primera exposición en Bellas Artes, con el cartel pegado en las columnas de mármol de Bellas Artes. Entonces, eso ya no se hace. Pero bueno, tuvo una gran participación también en el mundo de la publicidad. Ahora sí que a manera de tener de qué vivir, también hizo una cantidad de carteles publicitarios. Ahí tenemos de una imprenta, de Orange Crush, de American Express, de viajes, de agencias de viajes, etcétera, etcétera. Unos carteles realmente espléndidos, ¿no? Aquí continuamos con carteles y posters de la lucha social. Hay ahí un dibujo de... Concursaron para la película de Vámonos con Pancho Villa. Y él ganó el primer lugar para ese cartel. Y ahí está el dibujo y una imagen del cartel. Todas estas imágenes, la revista Futuro y algunas otras publicaciones, que hablan mucho de toda la participación política de Santos Balmori en su llegada a México y todos los temas de discusión política que había en su entorno. Como podrán ver, esta parte de los carteles es muy extensa. Seguimos la revista Futuro, fue una de Lombardo Toledano, que fue muy cercano a él. Hizo para la revista Futuro muchísimas portadas. Por ahí hay algunas portadas originales y luego los originales hechos por él para hacer estas portadas. Vamos a la siguiente sala. Bueno, también vimos a la entrada unos pequeños libritos también. Todas estas gráficas son las originales para estas publicaciones. Y después, el siguiente núcleo es el que habla de la danza. Balmori tuvo una labor importantísima en el mundo de la danza. Él fue invitado por Miguel Covarrubias, que dirigía el departamento de danza, para ser director de la Academia de la Danza, puesto que mantuvo durante siete años. Siendo director de la Academia de la Danza, entre Covarrubias y él, crearon lo que se llamó la Época de Oro de la Danza en México. Y en esta sección hay algunas pinturas que hablan de la danza, el ritmo, el movimiento, etcétera, etcétera. Y después, vamos a ver también algunos dibujos de danza. Y también, en la sala pequeña que está de este lado, hay una serie de fotografías de ballet, donde él hizo escenografías, vestuarios, los programas de mano de los ballet, con ilustraciones de él y toda esta labor que hizo para la danza. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien, bueno, les decía, los que quieran asomarse aquí están, por favor, todas estas fotografías y tema de danza. Y también hay un boceto de un mural que hizo para el Hotel Alfer, aquí en el Centro Histórico, el cual lo perdimos en el Terremoto 85, el mural. Pero ahí está el maravilloso boceto del Hotel Alfer, ¿no? Bueno, otra época interesante. En la producción de Santos Balmori es lo que se llama la época negra. Así la llamó Antonio Rodríguez, un crítico que escribió mucho sobre Santos Balmori y fue, bueno, un crítico muy destacado que lo acompañó en toda su trayectoria y siempre con una pluma magistral habló de Santos Balmori. Él llamó esto la pintura negra de Balmori. Y es una serie de obras que hablan de temas muy importantes, no desde la denuncia puntual de tal evento o tal evento, pero habla de la guerra como algo terrible. Y también algo que le fascinaba a Balmori es la mitología. Y entonces hay una serie de civilas en esta etapa, como la civila derribada, la civila pensativa, la civila colérica. Y, bueno, vamos a continuar con el tema de la mujer. Bueno, a mí me parece muy interesante, de repente, tener esta posibilidad de confrontar una pintura hecha en 1986 por Santos Balmori frente a una de 1920, ¿no? Un artista de 21 años, un artista de 88 años, ¿no? Y no pierde la calidad, no pierde la fuerza, no pierde nada. Y además son piezas, bueno, esta es muy peculiar porque en México no hay nada de los años 20 que haya llegado y que haya sobrevivido hasta acá, ¿no? Esta otra pieza de 1931 y estos cuadros que el de en medio ahora, estas deidades femeninas en lugar de ser civilas o estas mujeres importantes, ahora es una mujer Nahual, es una versión de una mujer sabia, pero ahora mexicana, ¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando de obra que realizó con 88 y con 90 años, ¿no? Llama la atención la fuerza y la frescura que hay en estos cuadros, ¿no? Aquí continuamos con esta área que habla de la mujer. Esto fue después de un viaje que hizo a la India. Esta pieza se llama Recuerdos de la India, por ejemplo, que fue a los 90 años hacer un recorrido a la India, ¿no? Este... Como un subtema del mundo de las mujeres, hay un periodo que se llama Mujer, Niño y Gato, que también en los años 80's hizo una serie importante de este tema. Llama también la atención, a los 90 años decidió hacer una carpeta de seis grabadas eróticos con el título de Sueños y es erotismo y mitología, porque, bueno, es este... Leda y el cisne, el fauno y la ninfa, Pacifae, Ecus, Danae y Lesbos, ¿no? Son seis temas mitológicos. Una carpeta que se llamó Sueños, que se editó con un texto magistral de Rubén Bonifaz Nuño. Este... Esta maravillosa carpeta. Y, bueno, de aquí lo que seguiría es otra de las grandes labores de Santos Balmori. Santos Balmori, cuando hizo en 1936 la gran exposición recién llegado a México. Este... Fue atacado fuertemente por la Escuela Mexicana de Pintura, precisamente por tener una formación muy europea y no estar alineado a los preceptos de la Escuela Mexicana de Pintura. Literalmente, Siqueiros Rivera lo acusaron de europeizante y anti-mexicano. Este... grandes artistas que estaban protegiendo su terreno y así decidieron hacerlo. Y un poco le cerraron todas las posibilidades de exponer. Entonces Balmori decidió el camino de la docencia, que es otra de las labores importantísimas, porque fue maestro por casi 30 años en la Esmeralda, en San Carlos, en la Escuela Nocturna para Trabajadores, etc. Y ahí tuvo alumnos que los vamos a estar viendo. Tenemos una escultura de Pedro Cervantes, una pintura de Juan Soriano, otra de Luis Nishizawa. Aquí tenemos a Luis López Loza. Allá tenemos a Pedro Coronel. Nos vamos a encontrar a José Zúñiga, a Rodolfo Nieto, a Bayron Galvez en el recorrido. Y en este recorrido también se habla de él como el gran maestro de dibujo y de composición que fue en estas academias. Y en estas salas de acá tenemos esta parte de trazos y diseños y composiciones hechas por él. Un ejemplo de esto es esta maravillosa pieza que hace un estudio de la melancolía de Durero. Aquí está trazada en línea toda la composición de la melancolía de Durero. Y después él hace su propia versión abstracta exactamente con la misma composición que utilizó Durero para hacer el famoso grabado obra maestra de Alberto Durero de la melancolía. Si quieren pasar a esta sala, ahí están testimonios de los libros que hizo precisamente como gran educador el dibujo en las artes plásticas y el otro de Aurea Mesura que es un tratado sobre composición verdaderamente brillante sobre la sección Aurea y el trabajo compositivo. Si quieren asomarse ahí dentro también hay algunos bocetos y algunos monumentos y algunas cosas que realizó que nos dan muestra del gran dibujante y el gran maestro de la composición que fue él. Bueno, continuamos aquí con los alumnos. Tenemos a Guillermo Mesa, a Pedro Coronel, a Francisco Corsas. Tenemos a Tomás Surián, que hay dos piezas de él, que fue muy cercano y muy amigo de Balmori. Bueno, casi todos ellos, todos sus alumnos fueron muy cercanos a él. José Zúñiga, Leonel Maciel, Edmundo Aquino, tenemos a Ismael Guardado, a Rodolfo Nieto y en este último muro de alumnos tenemos una pieza de Byron Galvez. Y bueno, con esta sala cerramos la exposición, este último núcleo llamado Espacios y Tensiones donde Balmori, Antonio Rodríguez tituló así esta parte del trabajo de Santos Balmori. Y bueno, en piezas como esta y esta otra meta, Punto Azul, hace composiciones en sección Aurea y lanza redes y cuerdas y demás para ver cómo el azar y el orden conviven o no, funcionan o no. Y después estas otras piezas que trabaja con volumetría haciendo un trabajo por debajo en madera con entrantes y salientes, poniéndole algunos remaches y cosas que hace que las piezas tengan estos volúmenes. Aquí hay varios ejemplos. Este no es, este es puros volúmenes de madera con carburundum haciendo una composición también en sección Aurea. Y esta es la última sala de la exposición donde seguimos con Espacios y Tensiones. Y aquí Espacios y Tensiones tiene otra peculiaridad. Utiliza una tela llamada Mylar, que es una tela brillante que funciona como espejo. Entonces, si caminamos y recorremos la obra, podemos ver que se mueve, está incursionando también en el arte kinético, está enseñándonos el movimiento dentro de la obra plástica, que es otra aportación más. Y estas piezas, Nahuicali, Nahuicali II y Nahuicali III, que la primera pertenece a la colección del MOAC. Y bueno, esta otra pieza que va a piso de composición de volúmenes de madera, que pertenece al Museo de Arte Moderno del Estado de México. Y bueno, aquí concluimos la exposición. Por supuesto, podríamos hacer una visita más larga y detallada, pero tenemos todo un público esperando. Y entonces, el día que gusten, nos volvemos a ver por aquí y bueno, difundir al Maestro Balmori es un placer. ¡Gracias! ¡Gracias!